Polpaico BSA es la fusión de dos empresas, una empresa muy histórica, patrimonio de Chile que es Polpaico, tiene más de 70 años de operación y BSA que es una empresa un poquito más joven, de unos 15 años de historia, ambas dedicadas a la producción y comercialización de cementos y cales. Somos la empresa más grande y capaz de estar a la de Chile, somos número uno en volumen y hoy estamos buscando, estamos en el desafío de mejorar nuestros servicios, no solo en el despacho sino en toda la experiencia que creamos desde que captas a un cliente hasta la post-venta. Ahí es donde nosotros estamos buscando, no quiero usar la palabra profesionalizar la industria pero sí mejorarla bastante. Si usted fija, la industria donde nosotros nos movemos que es la manufactura, los proveedores de la construcción, son los que digitalmente están mucho más atrás y es donde nosotros vemos una oportunidad de mejorar sensiblemente la experiencia que brindamos a nuestros clientes. Estamos buscando darles procesos ágiles que sean fluidos en la captación, en la cotización, disponer información en línea para los despachos, de facturación, etcétera y sobre todo después prestar un buen servicio post-venta. Es donde nosotros creemos que una herramienta del calibre, del nivel que tiene Salesforce nos puede apoyar mucho a poner a ese cliente verdaderamente en el centro. La experiencia usuario, ese CX que tiene Salesforce es bastante bueno, yo creo que es de nivel superior. Las integraciones son mucho más abiertas, es mucho más administrable. Antes estamos en un proceso en donde adolecíamos mucho y no teníamos tanto el control. Y de vuelta, como te decía, estamos implementando procesos mucho más ad hoc a lo que estamos buscando y con las lecciones del pasado. Yo creo que en ese conjunto, creo que dimos con el partner adecuado. De momento, estamos implementando sales y services. Sales por todo lo que tiene que ver con la venta tanto en el hormigón como en el cemento, no lo utilizamos tanto en árido. Y services por todo lo que tiene que ver con los reclamos. Cualquier reclamo, sea de facturación o de calidad de producto, lo hacemos a través de esa línea. En una siguiente etapa, vamos a implementar estos mismos dos productos, pero en BSA, que es la otra empresa del grupo. Y ahora estamos en conversaciones, no hemos llegado todavía, pero estamos revisando qué tanto sentido nos puede hacer el módulo de marketing. Lo que queremos es eso. Queremos poder, al margen de la venta, poder tener un proceso fluido de visita de clientes, hablar de pipeline, una vista 360, pero que sea real, que podamos ver cómo estamos en cotizaciones, en despachos, en facturaciones. Son cosas que no tuvimos en la primera etapa. Quedó muy rígido en un proceso de venta. Y hoy queremos una experiencia 360 para nuestros ejecutivos especialmente. Yo creo que si hacemos la vida más fácil de nuestros ejecutivos, ellos a su vez van a hacer la vida más fácil de nuestros clientes.